Familiares de los presos políticos de Nicaragua hacen un llamado urgente a la sociedad civil nicaragüense y a la comunidad internacional a unirse a la demanda de libertad de los más de 120 presos políticos que continúan en las cárceles de la dictadura orteguista en Nicaragua. A través de un comunicado del Grupo de Secuestrados Políticos Unidos, elevaron el que califican como un grito desesperado por la libertad de sus familiares. Aseguran que los reos de conciencia están muriendo poco a poco en las cárceles y lamentan que nadie parece preocuparse por ellos. Los familiares de los reos políticos expresaron su desesperación y preocupación por la situación de sus parientes. Describieron que en cada visita les preguntan si hay negociaciones o campañas por su liberación. Sin embargo, se desaniman al enterarse de que no hay ninguna acción al respecto. En el comunicado indicaron un llamado urgente a las organizaciones internacionales y les pedimos que se unan a nuestro clamor, a nuestro grito desesperado de libertad para las personas presas políticas en Nicaragua. No nos dejen solos. La enfermedad y el régimen carcelario están consumiendo a nuestros seres queridos. Un miembro del Grupo de Secuestrados Políticos Unidos dijo a Confidencial que esa sensación de olvido que experimentan los presos políticos y sus familiares es más profunda desde enero, cuando el régimen excarceló y desterró a Monseñor Rolando Álvarez y a otros 18 religiosos presos políticos. Detallaron que varios presos políticos sufren graves problemas de salud sin recibir atención médica adecuada ni autorización para recibir medicinas. Entre los más graves está el preso político Marcos Antonio Sánchez Hidalgo, de 48 años, quien sufrió dos derrames cerebrales el 24 de mayo y el 5 de junio. Ahora tiene dificultades para caminar y las autoridades carcelarias se muestran indolentes. Otros presos políticos enfermos son Marvin Vargas, Ricardo Cortés Dávila y Walter Balmaceda, del grupo de los 10 presos políticos previos a la represión contra la rebelión de abril de 2018. Marvin Vargas, quien lleva 13 años en prisión y es considerado el primer preso político del régimen, padece de cáncer de próstata. Ricardo Cortés Dávila está completamente ciego debido a las cataratas en los ojos que desarrolló en prisión. Y Walter Balmaceda es un enfermo crónico y tiene una protuberancia en el estómago que necesita operación y cuidados médicos.